Si tenés problemas de cefalea, de migrañas fuertes, incontrolables, son difíciles de paliar con la medicación tradicional, hay otra alternativa. Es esto lo que plantea el doctor Toledo en el micro habitual de la clínica Santa María. ¿Cuáles son las cefaleas que resisten cualquier tipo de tratamiento? Es un cuadro frecuente. Tenemos pacientes en los cuales las cefaleas han sido ya estudiadas, tratadas, no se encuentran las causas evidentes y los tratamientos son bastante inadecuados. Este tipo de pacientes ya tiene una historia muy larga y nosotros relacionamos este tipo de cefalea con dos lugares que son poco explorados a veces y los neurólogos no lo tenemos en cuenta. El terreno ginecológico y el terreno abdominal. En neurología se describen migrañas abdominales. ¿Por qué? Porque aparecen niños. Esto está ya descripto, pero quedó olvidado quizás. Y aparecen niños que tienen dolor abdominal y después la cefalea. Esto es tratable, pero es una cefalea de causa fuera del territorio presumiblemente neurológico. Ahora, hay otras causas, por ejemplo, en el terreno ginecológico, que entre ellas la más frecuente es el DIU, un DIU que es un dispositivo intrauterino, que el cuerpo lo rechaza y que genera o es generador o disparador de cefaleas que no se pueden entrar en ningún tipo de nomenclatura ni en ningún tipo de clasificación. No responde a ningún tratamiento excepto a retirar el DIU. De esta misma manera, se pueden observar cuadros abdominales, entre ellos las infecciones crónicas, hepatitis que han dejado lesiones o inestabilidades que el propio paciente lo refiere. Por ejemplo, no puede comer frituras, no puede comer algunas carnes con grasas porque queda una cierta inestabilidad y aparece el dolor de cabeza. Estos son cuadros que hay que tenerlos en cuenta, y yo nada más nombro uno o dos, pero la lista es bastante extensa, y es muy interesante tenerlo en cuenta en aquellos pacientes que ven que su cefalea es muy rebelde a los tratamientos. Por ejemplo, en los DIU, nosotros hacemos, en aquellos pacientes que se resisten a retirarlo por diferentes causas, entonces hacemos un estímulo magnético que permite que lo acepte, por lo menos durante un tiempo, que es muy variable. Hay mujeres que lo pueden aceptar un mes, dos meses, un año, y el dolor de cabeza no vuelve a aparecer. En otros debemos retirarlos. En los causas abdominales, que son también enorme la lista de causas, hay que tratarlos e ir al origen con magnetismo también, dando estímulos en el punto de origen. Por eso hay que hacer una historia clínica bastante exhaustiva, escuchar al paciente sobre todo, porque los médicos no escuchamos mucho, y quizás los pacientes nos puedan dar su propio diagnóstico y nos pasa por desapercibido. Así que hay que tener en cuenta eso, como intentamos nosotros, tener los ojos y las orejas abiertas para que los pacientes nos puedan relatar cuál es este origen y poder tratarlo con estímulo magnético.